Una cosa es la cantidad de miles de millones de dólares que las películas o series muy exitosas pueden recaudar en taquilla y otra muy diferente, lo que les pagan a los actores que las protagonizan. Esa diferencia puede ser abismal. Tal vez necesitaron un mejor representante, no leyeron las letras pequeñas de su contrato o simplemente cobraron poco porque la película o serie no tenía un gran presupuesto, aunque al final resultaron ser clásicas y muy exitosas. Estos actores se lucieron con sus personajes, pero eso no les llenó el bolsillo de dinero como habían pensado. Este actor nacido en Somalia interpretó al contrabandista Abduwali Muse en la cinta Capitán Phillips junto a Tom Hanks. Abdi nunca había actuado en una película, pero hizo gala de un gran talento, hasta improvisó algunas frases muy famosas de la película. Además, por su papel fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto, al Globo de Oro, y ganó el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión. La película tenía un presupuesto de 55 millones de dólares y logró recaudar 220 millones. Pero a pesar de ese éxito taquillero y actoral, a Barcad solamente le pagaron 65 mil dólares por el mejor papel de su naciente carrera. Este actor era mejor conocido por su trabajo en películas dramáticas, pero el escritor de la comedia, una pareja de idiotas, quería tenerlo en esta cinta. Los productores creían que era mala idea y le ofrecieron a Jeff un pago de 50 mil dólares, esperando que rechazara el papel de Harry. Jeff aceptó ese trato tan raro y coprotagonizó la película junto a Jim Carrey, quien apenas estaba comenzando su carrera. Pero aún así, a él le pagaron 7 millones de dólares por dar vida a Lloyd. Con tal de participar en la película El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, Jonah aceptó cobrar solamente 60 mil dólares por actuar junto a Leonardo DiCaprio, quien cobró 10 millones. Esta cinta recaudó 392 millones de dólares en todo el mundo, se volvió la más exitosa de Scorsese, y tanto Hill como DiCaprio fueron nominados a los premios Oscar por sus papeles de Donny Assoff y Jordan Belfort. Este campesino de Namibia, en África, fue el protagonista de la película Los dioses deben estar locos, y en toda su vida no había tenido contacto con muchas personas. Cuando viajó para filmar esta cinta, tenía que volver a su casa cada 3 o 4 semanas para no sufrir un fuerte choque cultural. El primer pago que le dieron fue de 300 dólares, y él no sabía qué hacer con ellos. Luego logró hacer una negociación para cobrar 100 dólares mensuales. Además, le dieron un pago en especie de 12 animales de ganado. Debido al éxito de la cinta, en la secuela pudo cobrar 500 mil dólares. ¿Cuánto creen que recaudó la película 50 sombras de Grey? Esta cinta basada en la novela homóloga de Erika Leonard Mitchell se convirtió en un rotundo éxito, que alrededor del mundo obtuvo ganancias por 570 millones de dólares. Pero los protagonistas principales no tuvieron tanta suerte con sus salarios, pues al inicio, Dakota y Jamie solo cobraron 250 mil dólares. Sin embargo, cuando la cinta triunfó, pudieron renegociar su contrato, y al final, sus cheques tenían siete cifras, o sea, más de un millón de dólares.